Las noticias en contexto con Adela Coriad. Bienvenidos, gracias por estar en contexto. La generación de empleo y el costo de la vida son los problemas que más preocupan a los panameños y esto es un factor común en diferentes provincias del país. Hay la gente muy preocupada en muchas partes por cómo se va a generar empleo y de otra forma cómo van a pagar sus gastos. No saben cómo van a poder sufragar la quincena. Cada vez que llegan los quince no alcanza la plata. Otra cosa es que la población está buscando respuestas del Ejecutivo en estos temas y en otros como el agua, la recolección de la basura, la lucha contra la corrupción y algunas otras situaciones que también afectan a la población pero en menor forma de preocupación. Hoy el presidente José Raúl Molino dio su primera conversación a los medios de comunicación y habló acerca de varios temas. Vamos a analizar en contexto qué es lo que puede entender la empresa privada con el analista económico de Conep, Alfredo Dubua. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias Adelita por invitarme a este programa en contexto y un saludo a tu fina audiencia. Gracias, don Alfredo. Bueno, don Alfredo, hay muchas cosas que están en la cabeza de la gente y como yo decía en la introducción, el empleo es algo de lo que más afecta a todos los panameños. En una encuesta reciente que se hizo para la Estrella de Panamá, el 22% de las personas no tenían empleo por banjo, ¿verdad? Y eso también contrasta con las recientes publicaciones oficiales que hablan de un 7% de desempleo. O sea, es un tema que está mal. ¿Qué va a hacer la empresa privada para poder generar empleo en el país? Bueno, mira Adelita, primero yo entiendo esa preocupación. Nosotros hemos hecho análisis diagnóstico al día de hoy y hay cifras muy similares a las que han expuesto en la encuesta que recién acabas de mencionar. En el caso específico de la provincia de Cocle, nuestras estimaciones al día de hoy están por un 26% de desempleo, obviamente porque por el cierre de la mina, donde el 50% de sus trabajadores eran de esa provincia, significa ya que hoy, al día de hoy, no en agosto, que fue la encuesta del INEC, el desempleo llega a un 26%. Eso es en Cocle, que es la provincia más afectada con indantes, digamos, a la locación de la mina. Entonces, eso hay que mirarlo con bastante cuidado porque no es un tema de solamente los trabajadores de la mina, sino de toda la cascada o derrama económica que venía por detrás. Acuérdate que hay toda una estructura de cadena de valor consistente en 22 sectores, subsectores de la economía, que están en 14 actividades económicas dentro de las 18 del PIB. ¿Qué significa esto, Adelita? El tema de la mina no es algo aislado, es un tema que permeaba a 14 de los 18 sectores que tiene la economía producción de mercado del país. Entonces, es un tema que tenemos que prestarle mucha atención. Inclusive, nosotros identificamos también a un nivel de afectación también en la provincia de Colón y en la provincia de Chiriquí. Imagínate tú, Chiriquí, algo que está muy distante, aún allí hay afectación. ¿Por el cierre de la mina? Por el cierre de la mina. Entonces, no podemos mirar a otro lado. Yo creo que, como panameños, tenemos que tenerle algo listo a esos más de 40 mil empleos. Porque recuerda que hay varios impactos en una actividad económica. Lo que se llama efecto cascada o efecto multiplicador. El salario tiene un efecto multiplicador que está en 1.78. Es decir, por cada dólar que tú pagas en salario, hay 1.78 que se distribuye en un ciclo económico. Además de eso, Adelita, tienes que sumarle el efecto multiplicador del crédito, que es .43. Te vas a dar cuenta que en nuestra economía, por ejemplo, los ingresos del sector trabajador es menor que el consumo doméstico. ¿Por qué se debe eso? Por el efecto multiplicador del crédito. Hay una función que realiza el crédito que dinamiza la economía. Entonces, en toda economía tú tienes que tener mucho cuidado con lo que es el consumo doméstico, que en nuestro país es el 50% del valor del PIB. Es decir, es un dínamo. Y si ese consumo doméstico que está representado por ti, por mí, por quien nos ve en estos momentos, por su abuelita, por su hijo, su papá, etcétera, no percibe ingreso, ese consumo doméstico se deprime y al deprimirse no hay movimiento y crecimiento económico. Entonces, prestarle mucha atención a Adelita a asegurar fuentes de ingreso a esos trabajadores y esos trabajadores de ingreso de calidad, no informalidad. Pero, Alfredo, esas fuentes de ingreso no las presta el Estado. Claro que no. Las hace la empresa privada. Entonces, ¿cuál puede ser el aporte de la empresa privada para la generación de empleo? Nosotros tenemos como Consejo Nacional de la Empresa Privada que estamos monitoreando de manera constante la economía. También, además de diagnosticar nosotros, presentamos propuestas que van dirigidas en sus veces al Ejecutivo y otras veces al Legislativo porque esa es parte de nuestra labor como de incidencia social dentro de la economía. Una de ellas es, y ha sido y se mantiene en el tapete, digamos, el empleo juvenil. ¿Qué podemos hacer que representa el 50% del desempleado hoy en día? Es el sector más afectado. Ahí hay un programa que nosotros hemos propuesto de incentivos fiscales, obviamente de manera temporal, quizás para los primeros tres años. ¿Tres años? Para los primeros tres años, incentivo fiscal. Claro, porque... No, qué vaso. Oye, pero no, tampoco así. Tres años de incentivo fiscal. No, no, no. También el fisco necesita plata. Sí, pero en estos momentos no lo tiene porque no hay masa monetaria que se mueva. Bueno, pero tres años es mucho, perdón. Bueno, eso es discutible y podemos ver de repente el impacto que pueda tener el nivel de beneficiario. Nosotros estamos apostando a una población de 30.000 con esta propuesta, de 30.000 personas que pueden verse beneficiadas, digamos, de aquí a tres años con un programa temporal de beneficios fiscales. Recuerda que, por ejemplo, otras economías... ¿30.000 personas al año o 30.000 personas en los tres años? En total, en los tres años. Es muy poco. No, pero podemos empezar. Recuerda que hay otras latitudes, como por ejemplo, en Holanda, ¿qué hacen? ¿Qué han hecho para desarrollar toda su industria de conectividad marítima y portuaria? O sea, excepción fiscal, atraen las empresas y genera toda una masa de pagos a salarios y de compras a la economía local, que eso va generando el crecimiento natural de la localidad o del país. Vamos a hacer una cosa. Quiero hacer la pausa y al regresar quiero que me encuentre un poquito más cuál es esa generación de empleo, cuál es el plan que se ha propuesto al Ejecutivo por parte del CONEP para ayudar a generar más plazas de empleo. Una pausa. Vamos a regresar enseguida. No se vaya. También vamos a analizar algunos aspectos que dio el Ejecutivo hoy en su primer conversatorio con la prensa y atendió algunas de las miles de preguntas que le hicieron en Instagram. Una pausa. Gracias por permanecer en contexto. Antes del bloque estábamos hablando acerca de cómo se va a generar más empleo, cuáles son las propuestas que tiene CONEP para el Ejecutivo. Bueno, Alfredo, quiero que me expliques bien. Esas plazas de empleo con los incentivos fiscales que me estabas hablando, ¿cómo se expresa ese plan al Ejecutivo? Ok. Adelita, no solamente está la propuesta de incentivo fiscal para el primer empleo, eso se tiene que dar, pero por sí solo no va a responder a menos que vaya amarrada con un conjunto de propuestas que igual en CONEP hemos formulado y en su momento también hemos presentado al Ejecutivo. Por ejemplo, y esto es un trabajo dual, sector privado, Ejecutivo, Estado. Por ejemplo, hay muchos países insulares en el Caribe, Adelita, que tienen una tasa de crecimiento mayor que la media latinoamericana, cuyas economías se dedican principalmente al turismo, pero no tienen una base de producción local de alimentos o de manufactura liviana. Panamá sí lo tiene. Entonces, nosotros podemos aprovechar en estos momentos lo que el país produce, la corta distancia de estas economías y que no vamos a tener la barrera que nos pide China por lo común de tantos múltiples contenedores que no lo tenemos y podemos al día de hoy aprovechar esa ventaja que nos da un mercado cercano a nuestra economía con la sofisticación que nos pide, que no es mucha, y aprovechar esa ventana de oportunidad. Aumenta el sector exportador y, en consecuencia, aumenta las contrataciones de la mano de obra. Bueno, eso toma un tiempo, ¿eh? No, no, te lo estoy diciendo a menos de un año, a menos de un año, y te doy un ejemplo, ya en Panamá estamos exportando cemento a la región caribeña, cemento producido localmente. Estamos hablando, por ejemplo, de alimentos, por ejemplo, para poder satisfacer la demanda turística. Alimentos, bebidas, sí, el mercado, acuerda que la industria panameña, el 50% de la industria panameña agroalimentos, Adelita, o sea, somos fuertes allí. Eso podemos... Somos fuertes allí, en un mercado que no requiere mucha sofisticación, que son los países insulares del Caribe, que están a corta distancia, y nosotros tenemos la conectividad, podemos aprovechar. Entonces, ahí... Allí hay una opción. Hay una oportunidad en nuestras narices que podemos aprovechar, sin mucha sofisticación, ni muy lejana, y con un volumen que podemos nosotros satisfacer en estos momentos. Entonces, esas son oportunidades que podemos aprovechar. El otro tema, y me alegra, pues, el pronunciamiento por parte del presidente electo Muglino, en que va a hacer mucho énfasis en mantener, digamos, el presupuesto de inversión, porque eso es lo que el país necesita. Hay que, por ejemplo, hay mucha infraestructura en nuestros colegios, a nivel municipal, en las aceras, que de manera inmediata podemos proceder a una reparación, a una extensión, etcétera, contratando a mano de obra local. Se habló de algunas licitaciones prontas para poder cumplir con la red vial y el mantenimiento de la red vial. Yo me imagino que eso va a tener un impacto. No sé si las empresas van a querer extender eso, pero lo que a mí me llama la atención, Alfredo, es entender, ¿hay clima de inversión en Panamá? Porque podemos hablar de generación de empleo aquí todo el programa. La pregunta es, ¿los empresarios están dispuestos a meter su dinero en Panamá y a invertir o no? Bueno, nosotros tenemos que enfocarnos en dos grandes grupos, el inversionista internacional y el local. Obviamente, el clima de inversión se debe mejorar en muchas aristas. Por favor, seamos sensatos y comprenden ante la situación que pasó con la minera Panamá. Hay que entender que muchos inversionistas internacionales de calidad lo van a pensar dos veces porque fue un contrato con el regulador y de repente, si yo hago un contrato con el regulador y este luego se invalida por el tercer poder que es digamos la Corte Suprema de Justicia, entonces eso pone a pensar y de hecho eso ya se manifestó en la medición del riesgo país. O sea, eso es evidente y si no guste o no nos guste los inversionistas internacionales lo van a pensar y el riesgo país se disparó después del pronunciamiento de la Corte Suprema. Sin embargo, Adelita, déjame decirte con habiendo el presidente Mulino, electo, habiéndose pronunciado ante la FA del país y a la Comunidad Internacional de que va a ser un gobierno de corte a la generación de empleo, de respeto a lo que son los procesos judiciales, etcétera, 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 eso ya inmediatamente bajó un poco digamos el nivel de riesgo país, entonces eso es favorable. Pero hay que trabajar Adelita porque no es posible que hay muchas inversiones que están hoy día retenidas de capital nacional porque falta un proceso burocrático que no se ha cumplido. Lastimosamente, por ejemplo, te tengo que decir que muchos proyectos se estancan de inversión nacional, internacional se estanca digamos en unos trámites que tienen que ver por ejemplo con mi ambiente y no es que no tenga la capacidad técnica, sí la tienen Adelita pero es muy poco personal el que está examinando los estudios de impacto ambiental. Nosotros proponemos que haya un mayor número de personal técnico enfocado únicamente a las aprobaciones de estudio de impacto ambiental. todo se detiene a la hora de llegar al estudio de impacto ambiental. Mucho porque se toma más tiempo de lo normal entonces hay que entender el problema. Se puede tomar uno o dos años Adelita Adelita que no tienen personal o es que hay algo esperando. Es a nuestro juicio bueno ahí no nos podemos meter pero a nuestro juicio ¿Qué tal? Hay que tener las pruebas y todo pero Adelita yo conozco un poco digamos el personal de mi ambiente son técnicos muy preparados pero a mi juicio son muy pocos entonces yo creo que hay que darle una prioridad y incluso las multilaterales se han pronunciado hay que fortalecer el nivel técnico en número y mantenerlo distribuido a lo largo del país para que los proyectos de una región se analicen allí y si se tienen que reformular la normativa ok categoría 1 una semana categoría 2 dos semanas y categoría 3 3 semanas o hasta 3 meses porque si son proyectos de impacto de mayor envergadura pero se tienen que cumplir esos tiempos y eso no solamente sucede en este estamento público también sucede en el tema del MINSA algo tan importante nosotros entendemos que traer un producto de afuera o crear algo pues se tiene que revisar pero toma demasiado tiempo entonces tenemos que enfocarnos en esos cuellos de botellas para agilizar la inversión que ya está aquí que ya se presentó pero que nos da cada inversión que tú paras es unos 10 20 múltiples empleos que no se están dando a ver don Alfredo ya me está hablando de un asunto de burocracia si es burocracia es exactamente burocracia hay que digitalizar el sistema totalidad con una trazabilidad y se evita la discrecionalidad pero voy a hacer la pausa antes de hablar de la burocracia y vamos a regresar con más enseguida bien gracias por continuar en sintonía don Alfredo yo creo que nos queda poco tiempo quiero ya hablamos de la burocracia hablado de los obstáculos que hay para la empresa inversiones extranjeras para venir el foco que está mirando con respecto a la experiencia de la mina pero yo me pregunto localmente los inversionistas quieren invertir sí o no sí o no no ¿por qué? bueno no por la burocracia pero sí por por el espíritu emprendedor que tienen nuestros empresarios un ejemplo claro Adelita para pedir un permiso en un municipio esto me pasó en habitaciones pasadas me pedían fotocopia de la cédula yo le llevé una copia impresa escaneada y me dijeron no, no te la aceptamos porque está escaneada y aquí dice tiene que ser fotocopiada wow yo tuve casi casi me desmayo bueno Mañera ha dicho Mañera ha dicho que va a agilizar tiene que digitalizarse todo no es posible que tú me pidas a mí un pajis algo cuando ya tú tienes ya tú tienes esa información en tu sistema hay un concepto errado en cuanto a la labor del funcionario público a veces uno siente como empresario que entre más problemas más trámites te pongan ellos sienten que están trabajando más y no es así le hacen un daño al país obstaculizando la inversión obstaculizando el trabajo para poder hacer un trámite en el gobierno ellos creen que tú tienes el tiempo de ellos no el tuyo tú tienes que quedarte ahí y espere a que le toques señorita tengo que trabajar te esperas a que te toque yo no puedo hacer nada entonces de esa forma no avanzamos yo creo que el mensaje ya está dado la otra cosa es el gobierno multó a Naturi con 14 millones de dólares y parece que también hay algunas otras demandas o algunas multas aguantadas la empresa privada ¿cómo recibe esta situación? bueno tienes que ver que cuando hay falta de fluido eléctrico no solamente afecta a los hogares sino también afecta digamos a las empresas en el lugar donde ha habido la falta del mismo tenemos emporios comerciales tipo la agencia Panamá Pacífico en donde hay un problema grave o había se está mejorando en cuanto a la calidad del suministro eléctrico entonces eso es un escogio nosotros queremos traer aquí a la industria de semiconductores señores tenemos que mejorar dentro del entorno de negocios tenemos que mejorar la calidad del suministro de fluido eléctrico entonces en ese sentido yo pienso que se tiene que realizar no solamente por tema empresarial sino también por el mercado doméstico de que a la falta de esto o de la calidad del mismo eso baja mi productividad baja mi calidad de vida porque de repente yo no yo dejo de hacer cosas que pudiera hacer en mi casa o en mi trabajo y en tu casa se te daña la nevera no eso está claro entonces yo creo que eso se tiene que revisar se tiene que digamos ¿sabe por qué pasa esto? porque hay un regulador débil un regulador que no hace su trabajo un regulador complaciente en el momento en que se ponga un poco de orden en la forma en cómo el regulador fiscaliza el trabajo del cliente o de la distribuidora en este caso todo se cambia yo estoy de acuerdo contigo lo mismo pasó con la mina una oficina de dos personas para un asunto de dinero que tiene miles de millones de dólares de inversión tenemos que saber dónde colocamos nuestros especialistas tanto en calidad como en número Adelita porque la visión no es la visión está bien el gobierno tiene que fiscalizar pero si ese es mi enfoque y mi óptima voy a frenar yo tengo que tener una visión de facilitador sin dejar de salvaguardar si la empresa tiene unos compromisos de mantenimiento y de hacer cosas y no ocurren hay que entender qué está pasando porque ella tal vez quiere cumplirlo y no puede cuál puede ser el obstáculo de la empresa que quisiera hacer eso ¿me entiendes? entonces entiendo que ustedes ven eso con ojos la ley tiene que cumplirse aquí en nuestro país el sector privado el Consejo Nacional de la Empresa Privada es tenemos que acatar a las normas tenemos que acatarnos sin ningún tipo de discriminación y por último el tema del agua también resulta un tema muy prioritario y es un tema muy difícil sí mira no sé es un tema nosotros somos bendecidos en nuestro país somos todavía una potencia si supieras la cantidad de agua cruda dulce de nuestro río que va para el mar y no la aprovechamos a diferencia de otros países estamos en una mina de oro allí y no la estamos aprovechando entonces yo creo no pero es que hay que hacer un trabajo de inversión en el IDAN y yo no sé yo no sé si existe el dinero para poder lograr recomponer nuestro sistema de administración de agua si mira el dinero más caro es el que no se tiene yo creo que siempre que mantengamos digamos o aumentemos algún nivel de deuda pero sea para un proceso productivo si yo adquiero una deuda pero es para producir lo que yo produzca en consecuencia va a repagar digamos ese préstamo no eso se entiende por eso te digo entonces si tenemos que endeudarnos un poquito más y utilizar lo que ya tenemos habiendo limpiado la casa de consumo y dándole prioridad a la inversión pública a la infraestructura yo creo que ahí podemos sacar el recurso para este tipo de inversiones don Alfredo usted es un empresario ¿cómo ve la administración pasada y esta? ¿cuál es? bueno nosotros sumamelo en dos palabras o en tres toma decisión toma decisión ante problemas si queremos podemos hablar de la caja de seguro social pues hablemos que ahí también y sobre la multa ¿es una cuantía razonable o qué es lo que ustedes entienden sobre la multa de Nartur? bueno tendríamos que ver un poquito lo que dice la ley al respecto lo que no quieren decir que no se examine la misma yo creo creemos que siempre las regulaciones se pueden actualizar se pueden mejorar pero en estos momentos tendríamos que ver no conozco el expediente en su totalidad si conozco el problema pero había que analizarlo ¿no es apelable? o si no sé es lo que había escuchado posiblemente sea apelable pero yo creo que es un problema que no podemos mirar hacia otro lado tenemos que resolver porque nos está afectando a nivel de productividad y a nivel de bienestar de la calidad de vida ojalá que la empresa privada vea con ojos de de clima de inversión a Panamá porque si queremos realmente generar empleo tampoco podemos como empresa privada andarlo condicionando todo ¿no? ah quítame este impuesto quítame este por tantos años no los empresarios también tienen que meter el hombro y muchas veces vemos a los empresarios que quieren favorecerse crean empleos pero después ¿qué? no podemos seguir sacando del Estado también consideraciones fiscales pero yo creo que hay que dar del otro lado el empresario panameño Adelita es muy como decimos acá muy echado hacia adelante toma mucho riesgo recuerda que el producto interno bruto en nuestro país en la mayoría del sector privado no lo genera el sector público yo sé entonces eso ya nos dice un poquito de el calibre que tiene nuestro sector empresarial lo que no quiere decir que algunos de repente se tengan que examinar ¿no? claro obviamente y todos ceñidos a las regulaciones nacionales gracias don Alfredo por estar con nosotros muchísimas gracias gracias a usted por la audiencia nos vemos la próxima las noticias en contexto con Adela Coriad